El Museo Maya de Cancún celebró su onceavo aniversario y como parte del festejo se impartieron talleres y bailes prehispánicos, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Cancún. Hicimos tres talleres, un taller de catrinas, catrinas en cartón, una pintura de calaveras y un diseño de catrinas también, de catrinas en papel. Posteriormente tuvimos un baile, una danza, danza del centro del país por supuesto, pero danza que se ha difundido bastante. El director del museo comentó que el número de visitantes aún no llega a los números que tenían antes de la pandemia, pero se van aproximando a ello. En este año pensamos llegar a 80 mil visitantes, vamos en 75 mil, pensamos que 15 mil visitantes, lo logramos en este momento, lo que significa que estaríamos en el 90% del turismo. Finalmente, el director agregó que ya se tienen planeadas cinco exposiciones para el próximo año y que inclusive ya se están organizando los proyectos para el 2025. El director finalizó lanzando una invitación para que más personas visiten el museo. Para más novedades Quintana Roo, Moe Telles.